El hecho de mantener esa tendencia lo vamos a definir con que este último movimiento perfore este máximo que nosotros estamos viendo aquí en este preciso momento. No quiero ser el hombre con la mayor cantidad de fe en el planeta, pero los datos a mí me dicen que justamente Bitcoin ya se encuentra en una condición completamente favorable. Yo, como ya te dije en la introducción, que es justamente un pequeño recorte del video anterior, ya te dije que particularmente yo estoy completamente bullish, estoy completamente alcista y justamente el mercado me está dando la razón con esta cantidad de datos que nosotros ya estamos teniendo. Fíjense, ahora mismo estamos en la gráfica de 15 minutos y tenemos una formación completamente alcista. Fíjense qué lindo y fíjense que también esto yo ya se los había comentado en la entrega anterior. Fíjate que acá en la gráfica de una hora nosotros vimos cómo tomó liquidez después de haber tenido una inyección impresionante hacia la baja donde justamente fueron atrapados muchos inversores en long. Fíjate lo que terminó pasando, volada de stop loss y justamente después empezó a irse hacia arriba como yo ya te había dicho. Nosotros estábamos a esta altura más o menos. Yo te dije que si lograba perforar esta parte de acá arriba, que sería como la toma de liquidez, nosotros ya nos encontrábamos en una condición completamente favorable. Este video en particular es bastante corto porque simplemente quiero reflejarles a todos ustedes, chicos y chicas, que en este momento no hay mucho más que nosotros podamos hacer y no hay mucho más de lo que nosotros podamos colgarnos en realidad. Porque ahora el siguiente objetivo, yo ya les voy a decir cuál es. Es este, chicos. Estamos a punto de llegar hacia el valor de 70 mil dólares. La baja significativa y esto ya se los digo desde esta altura del video, pero hay más análisis. Hay un poquitito más. El precio clave que nosotros tenemos que ver es el de 70 mil dólares. Y de vuelta, voy a poner la cámara grande. Molesta al que le moleste porque necesito explicar esto. Ustedes entienden o necesito que entiendan que el precio se mueve de mínimos a máximos. Nosotros necesitamos entender que el punto mínimo del precio en una gráfica diaria y el punto máximo del precio en una gráfica diaria, semanal o mensual, la que sea, pero tiene que ser una temporalidad diaria en adelante, es la que a nosotros nos habilita a decir, ok, este punto de swing high y este punto de swing low, o sea, las tres velas con una vela en el medio, que justamente la vela del medio es la que promete ese swing high o ese swing low, esas son las velas a las que les tenemos que prestar atención. Porque en la medida en la que se quiebre tanto para arriba como para abajo, es justamente lo que nosotros vamos a definir como una toma de liquidez y va a haber una reversión o un efecto contrario justamente. Fíjense que lo que nosotros estamos viendo aquí es que a la izquierda, o sea, este valor que yo les estoy indicando aquí con este pequeño rectángulo, es este valor en donde va a tender a irse hacia abajo. Nosotros tenemos que tener cuidado porque ya tenemos carrera libre. Entonces, ¿qué pasa si nosotros analizamos el gráfico de una hora? Si ahora nosotros vemos que desde este punto se va a ir hacia abajo, porque fíjense la cantidad de mechas que nosotros estamos viendo aquí, o sea que está rechazando, está tomando mucha liquidez, pero le está costando irse hacia la baja, o sea que no ha quebrado todavía lo que sería este nivel de mínimo, por lo que si no logra quebrar este mínimo, lo que nosotros estaríamos indicando en este sentido es que el precio va a continuar yéndose hacia arriba, porque ya está teniendo demasiada duda. Los momentos en los que se va hacia abajo rotundamente es cuando tiene mucha seguridad justamente en ese bloque de órdenes, en esa toma de liquidez, en ese máximo quebrado. Por eso es que nosotros vemos reacciones inmediatas cada vez que tenemos rallies, como el que estuvimos analizando hace dos o tres videos atrás, que es justamente esta zona de toma de liquidez, los que recordarán mis videos que dijimos, es en este, en este o en este, y fíjense lo que terminó pasando. Fue la combinación de esto con el apoyo en un order block a nivel diario, que es justamente este rectángulo rojo. Fíjense cómo quiebra la liquidez, se apoya en el order block y se va hacia arriba. No tenemos zonas exactas, pero sí podemos estimar en dónde va a ocurrir y nosotros nos involucramos basándonos únicamente en estructuras de precio que se van a ir presentando. ¿Se entiende? Entonces, si ahora nosotros esto lo trasladamos, esta misma lógica la trasladamos hacia aquí arriba, lo que nosotros tenemos, primero que nada, es una toma de liquidez. Esta toma de liquidez, en el gráfico de una hora, justamente por encima de la vela diaria del día de ayer, justamente hoy es miércoles y ayer fue día martes, justamente esta es una zona diaria que está siendo quebrada, pero está teniendo intenciones de irse cada vez más hacia arriba. Si logra superar este máximo, nosotros tenemos vía libre, tenemos carrera libre para lo que sería una continuación alcista hacia el valor de 70.000 dólares. Si tiene ganas de irse hacia abajo, primero que nada tiene que encontrarse con esta toma de liquidez aquí abajo porque esa es la que va a definir el giro de la estructura a nivel de corto plazo. Como siguiente nivel con el que se va a tener que enfrentar es con este nivel de mínimo de aquí. Si ya logra quebrar hasta acá, nos vamos a encontrar con una direccionalidad directamente alcista que nos va a llevar hacia 64.000 dólares y ahí ya tendríamos que perder las esperanzas en un alza significativa, porque a nivel diario ya estaríamos en un desarrollo bajista. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Cualquier cosa me lo escriben en los comentarios o en la comunidad de Telegram que la tienen ahí abajo en la descripción del vídeo. Ahora bien, nosotros desde esta perspectiva ya tenemos esto. A nivel diario tenemos una tendencia alcista. A nivel horario tenemos una tendencia alcista. Las estructuras que prometen son completamente alcistas. ¿Por qué pensaríamos que es bajista? Todavía tenemos un factor importante, que es el siguiente. Si nos vamos hacia la gráfica diaria, fíjense que lo único que dista entre que Bitcoin sea alcista y bajista, a pesar de que tenemos todo que está a favor de que está yéndose hacia arriba, es esto en 70.000 dólares. Si logramos superar los 70.000 dólares y empezar a proceder de la siguiente manera, si empezamos a tener un quiebre hacia arriba y una lateralización ligeramente alcista, estos valores de aquí van a lograr quebrarse muy fácilmente. Vamos a lograr quebrar esos valores muy fácilmente porque tranquilamente si logramos superar estos swings highs, o sea estos máximos aislados como los superamos aquí, aquí y con fe justamente y con estadística que desde mi perspectiva lo va a hacer, acá en esta zona 70.000 es el momento cúspide. Si no logra superar ahí y se va inmediatamente hacia abajo y en gráfico de una hora me muestra a mí que tiene intenciones de revertir porque las estructuras son claramente bajistas, son claramente de reversión. Ahí muchachos, si pasa eso, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a ver un Bitcoin bajista nuevamente. Pero si logramos superar y hacer esto que les acabo de explicar, este pequeño quiebre, lateralización ligeramente alcista con máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, esta zona de liquidez, esta zona de máximos la vamos a superar tranquilamente. ¿Y por qué es esto? Porque acá nosotros tenemos todos los bloques de órdenes y todos los máximos muy juntos. Por lo tanto va a empezar a embalarse uno detrás del otro y va a lograr superar directamente y podríamos tranquilamente dirigirnos hacia los 73.000 dólares. Fíjense que aquí no hay ningún tipo de indicador, no hay ningún tipo de cosa rara que esté interfiriendo una cosa con la otra. Como que no traigo tanta información como traen los otros creadores de contenido quizás porque está todo implicado en la gráfica. Cuando tengamos información relevante como subidas y bajadas de tasas de interés históricas o datos de desempleo que sean muy graves. Está bien, los podemos traer. Los datos macroeconómicos a nivel de fundamentales son necesarios pero los datos técnicos, cómo se mueve el precio y la acción de precios son aún más importantes. Así que espero que este video les haya gustado. Mi nombre es Rubén, de vuelta para el canal RH Capital. Los espero en la comunidad de Telegram justamente. Y recuerden que se van a estar abriendo de a poquito las plazas de análisis técnico y también de trading de criptomonedas completamente gratuito registrándote con el link que tenés ahí de BitGet para un 20% de descuento de por vida en tus operaciones y un bono de hasta 6.200 dólares para principiantes. También tenés de CoinEx de 100 dólares para principiantes directamente gratis para poder operar y también 20% de descuento. Lo dejo a tu criterio, qué tipo de plataforma te gusta, las dos a mí me encantan. Así que espero que este video te haya gustado nuevamente. Mi nombre es Rubén y nos vemos en la entrega mañana. Hasta pronto.